Los gemelos llevan un artelujo roto a un socio de Henry para repararlo. Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. ¡Oh! Se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starric. Si reparara a los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starric lo pasaría mal. Pero el problema es mi lesión. Y... ¡Listo! He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. ¡Oh! No crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar la rienda, usaremos mi carruaje. ¡No la quedo! Eh... Permítame. Señorita Fry, le agradezco mucho su ayuda. ¿En serio que estaba echando a la blanca? Señor Bell, ¿qué fabrica un invento? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Frye, sino la voz humana. ¿Telegrafo fonético? Hmm... Es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Star. Buen chico. Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí. Además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas. Y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... Están en lo alto del Big Bang. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. No, 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 no. Así servirá. Muchísimas gracias, señorita Frye. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. Si hay algo más con lo que pueda ayudar... ¡Oh, desde luego! Voy de venir a visitarme. Jugueteaba con este artilugio y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta. Pero vaya, sí funciona. ¡Oh, desde demasiado bien! ¡Oh, señorita Frye! Justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Hemos logrado conseguir otra para su hermano. Un gran trabajo. Gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. Y si la expresión es breve, dos veces buena. Frye, qué mordaz. Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieran. Ahora que se han acabado las distracciones... ¿Quién es? Ah, pero es que... ¿No lo sabes? ¡Qué tren tan hermoso tenéis! Justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo. Me llamo Ned. ¿Cómo está? No os robaré más tiempo. Si queréis aprender un par de cosas sobre los mejores sistemas de tráfico del mundo, me encontraréis en esta dirección. Debemos seguir buscando el fragmento del Edén. Tenemos que arrebatarle Londres a Starric. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. ¡Oh! Veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Evie, si encontramos el artefacto podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starric que podría serte de utilidad. Toma. Un remedio rápido y eficaz. Evie y Jacob se han distanciado. Jacob no apoya a Evie en su búsqueda del fragmento del Edén, mientras que Evie ve la campaña de su hermano contra los templarios en Prudente y Chapucera. Actuando cada uno por su cuenta, Jacob va a Lambeth para investigar el jarabe relajante de Starric, mientras que Evie localiza el artefacto precursor en casa del maestro asesino Eduard. Este jarabe relajante es el único medicamento disponible en Lambeth. Lleva el nombre del gran maestro templario. Es buen momento para ir al médico. No creo que esa cura llegue pronto. ¿Y qué piensas hacer, si se puede preguntar? Lo sabes muy bien. Encontraré el fragmento del Edén. Disfruta tus pesquisas. Yo estaré matando templarios. Un aura mortal. Os robé a los dos. ¡Alejaos de mí! Finalmente, hoy en día, abunda la estupidez. La última vez que nos vimos, no me dijeron cómo se llamaban. Soy Evie Fry y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas. La primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque, a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer casco. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio, Jack el Saltarín. Ahora mismo están merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. ¿Sí? Bueno, puede esperar. ¿Señora? ¿Hablar con quién? ¿Fue horrible? Esos ojos brillantes, esas garras y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. ¿Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar? ¿Qué hace ese hombre con los brazos? Joder, es súper rápido. ¿Harry? ¿Harry? ¿Sí? No, espera. No sé. ¿Por qué sí? Hay la música que me quedo ahí. En Melesa. Alguien que grite. ¿Cómo que defiende? ¿Cómo que defiende? No, 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 no. ¡Puto! Me va. Oh, Dios. Me ha dejado tonto, liado. Estas no se supone. Señora. ¿Qué? A ver Estoy en donde se supone Que viene ¡Ajá! ¡Ya eres mío! ¡Saca el saltar! ¡Ah! ¡Mira las weyiquis! ¿Marcas de garras en la pared? ¡Ah! Lo siento Si le están robando ahora Creo que ya no ¡Ah! 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 ¿Vamos a pasar arriba o qué? ¿Crees que no te va a pasar nada porque estés aquí? ¿Eres tonto? ¡Venga, qué cuidadito! Sí, sí, un convencimiento. ¿Eres tonto? Ahora está en su casa y está tranquilo. Un almacén apartado, muchos guardias, un loco enmascarado dentro... ¡Me encanta! ¿Mata a un sectario con dinamita? Pues que yo vea... El vendedor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vea un carajo, tío ¡Venga, venga! Venid, venid Me encanta Me están llenando mis combis Estoy pensando en llevarte a casa y echarte de comer a los perros Soy tu hombre si me necesitas Ahora mismo no, pero tengo que matar a uno con mi la mitad ¡Espero que te haya dolido! Sí, me encanta la idea Este pobre hombre Vale Vale Niño Joder, tío Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay nada bueno en que romper una urgencia como yo No sabes por qué me romperé la escena Y cuando te encuentras que no te lo harás ¡Eso es legal! ¿Qué está haciendo? La niña más feliz que nada Si la enciendo se van a quemar los chicos ¡Muy bien! ¿Se puede quitar? Me he llamado aquí la atención Coña tu madre ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que los poneros de son como animales! Y así, los tratamos Sí, yo te voy aquí todo viva, cabrón Y él sabe como tratar a las clases baja ¡Oyeme! ¿Qué? Que me está dejando gilipollado, tío ¡Suscríbete!